¡Hello, hello! Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Vélez y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy estoy súper feliz porque les quiero mostrar una de las compras que hice en el Black Friday. Y es esto. Vamos a ver qué tenemos dentro de esta bolsa. ¡La cámara! Mi nuevo baby. Es una Canon M6. Ahora los videos van a ser mucho más profesionales. Porque antes yo estaba grabando desde mi celular, pero ya quería como tener una mejor calidad en los videos. Y después de mucho, 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 mucho buscar, me decidí por esta cámara. Ya les voy a contar los beneficios que tiene esta cámara. Lo primero que yo estaba buscando en una cámara era que tuviera como una pantallita que yo me pudiera mirar para tomarme un selfie o para ver cómo estaba grabando. Y lo segundo era que tuviera entrada para el micrófono porque es súper importante el audio en los videos. Y esta cámara cumplía con todos esos requisitos. Vamos a destaparla. Entonces, ¿qué trae? Tiene la corredita. Para ser más profesional. Para cargar la batería. El lente. Me imagino que este es el lente que se le pone a la cámara para poder hacer los videos. Y la bebé, la nueva bebé de la casa. Bueno, el señor de la tienda me enseñó más o menos cómo organizarla, entonces les voy a mostrar. Este puntico blanco. Debe ir con este otro puntico blanco. ¡Ay, qué emoción! ¡Estoy feliz! Vamos a terminar de desempacar antes de que la prendamos. La batería. El cablecito. Me imagino que este es el cablecito para pasar las cosas al computador. Aunque esta cámara también tiene Wi-Fi y tiene Bluetooth, entonces se puede transferir directamente al computador o al celular. Y el manual de instrucciones. Sí, probablemente no me vaya a leer. Porque es demasiado. ¡Buscaré todo en YouTube! Bueno, todavía no he terminado de desempacar. Miremos qué más hay. ¡El micrófono! Porque antes grababa con un micrófono pequeñito que conectaba al celular y ahora ya este es súper profesional. ¡Oh, súper delicado! ¡Y eso que todavía no se puede usar! Y por último, también compré, o sea, esta cámara tiene entrada para el micrófono. Pero para tenerla mejor ubicada cuando yo me vaya a grabar, compré este aparatico, que es donde va a ir conectado el micrófono. Lo voy a organizar y les voy a organizar y les voy a mostrar cómo se vería el micrófono. Y ahora vamos a la parte más emocionante de aprender la cámara. Vamos a proceder a ponerle la batería y la memoria. ¡Yay! ¡Miren qué linda! ¡Miren qué linda! Pues realmente, realmente, de cámaras no sé nada. Apenas voy a empezar a aprender, de pronto voy a entrar a unas clases o también me voy a instruir en YouTube para hacer unos videos súper chéveres. ¡Súper! ¡Me encanta! Ahora les voy a mostrar cómo se ve con el micrófono y con el aparatico que compré. Bueno, entonces así vamos. Y acá se conecta este micrófono. De acá. Y luego de acá. Y así yo también cuando vaya a hacer un video me puedo grabar y puedo tener el flash si quiero. Pues no sé si es necesario, pero me lo puedo hacer. Esta cámara está súper buena. O sea, de todas las que vi me pareció la mejor. Cumple con lo que necesito para empezar a hacer los videos de YouTube. Para tener una mejor calidad pues en ellos. El señor de la tienda me la recomendó demasiado. Vi demasiadas cámaras. Pero en realidad esta era la que cumplía con lo que yo necesitaba. Había una súper chévere que era la G7. Pero no tenía entrada de audio. O sea, uno sí se ve muy lindo pues en la calle así con esa cámara. Y es muy compacta, pero no tenía la entrada de micrófono. Entonces me tocaba grabar con el celular. Y después como cuando estaba editando, sincronizar el video. Y no quería pues como... Pues entrar a una inversión de esta cámara para tener que hacer esas dos cosas. No me parecía que era algo pues como que debía ser. Entonces esta cámara cumplía con todo lo que yo necesitaba. Además que esa cámara no tenía para ponerle otros lentes. Esta cámara sí le puedo poner otros lentes diferentes. Había otra que se abría hacia acá que era la M50. Pero no sé, me parecía como que no me sentía cómoda con eso. De pronto pues si estaba como en un viaje o algo. Y abriendo eso acá como... Cuando yo tenía la cámara de video viejita que era súper grande. Y se abría acá. Entonces eso como que no me gustaba. Me parece mucho mejor cuando se abre acá. Entonces se ve uno súper bien. Puede hacer los videos en foca. Puede pasar automáticamente las fotos al celular o al computador. E inmediatamente pues como empezar a editar. Obviamente pues no creo que yo vaya a salir con esto a la calle. No por el momento porque estoy empezando. Le estoy quitando el pánico pues como el miedo escénico. Por el momento me voy a seguir pues como cuando salga de viaje. O cuando salga a hacer un video al exterior voy a conectar un micrófono pequeñito acá. Pero en la casa sí los voy a hacer con ese micrófono. Y en ese momento les voy a grabar un mini videíto para que ustedes vean cómo se ve la resolución de la cámara. Espero que lo pueda hacer. Bueno y ahora estoy grabando desde la cámara. Los colores se ven súper. El audio está súper bien. Otra ventaja que tiene esta cámara es que tiene el enfoque automático. Y uno puede tocar como la pantallita y organizarlo desde ahí para tomar fotos o lo que uno quiera hacer. Les voy a dejar un videíto donde les muestro cómo fue mi proceso de compra cuando fui a la tienda. Y la persona encargada me empezó a ayudar y a mostrar las diferentes cámaras. Espero les sea súper útil este video. Me parece súper esta cámara. Espero no me defraude. Estamos viendo la diferencia de las cámaras que vamos a comprar. Esta se ve muy buena. Es como que cumple todos los requisitos. Yo quería demasiado esto. Que es como más con el efecto del selfie. Está súper chévere. Yo realmente me gusta este color. Y este color es... Ok. Oh, sí. Este es el color. Este es el color negro. Microfón, el micrófono, el micrófono, la memoria. Carta de la memoria. ¿Cuánto es este? $649.000. Sí. Sí. Es el mejor option. Pero es solo lo que está en el momento. No. Creo que necesitas mucho zoom para lo que estás haciendo. No. ¿Puedes comprar el kit para mí? O... Sí. 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 ¡Swipe it on there! ¡Yay! Ha 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 Y the most important of all Yay Thank you so much Thank you Bye Thank you Bye No olvides suscribirte a mi canal darle muchos like y compartir este video déjame tu comentario si te gustaría comprar esta cámara o si tienes alguna duda sobre esta cámara bueno amigos voy a seguir descubriendo los beneficios que tiene esta cámara los dejo por el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye